Cayo, Terentilio, Arsa, fue tribuno de la plebe de la República Romana en 462 a.C. Mientras los cónsules Lucio, Lucrecio, Tricipitino y Tito, Beturio, Gémino, Cicurino, estaban dirigiendo al ejército en campaña, Terentilio, Arsa, aprovechó para denunciar la arbitrariedad del poder consular, que según él era similar al de la monarquía. Presentó un proyecto de ley, la Propuesta Terentilia, para crear una comisión de cinco miembros para limitar el poder consular, poniendo por escrito los derechos del cónsul, y proteger así a los plebeyos de los abusos de poder. En ausencia de los cónsules, la máxima autoridad en Roma era el prefecto romano V Fabio Vibulano, quien intervino para impedir que se adoptase la ley Terentilia, consiguiendo convencer a los otros tribunos, que desde 471 a.C. eran cinco, de diferir la votación hasta la vuelta de los cónsules. Cuando los cónsules volvieron, Arsa relanzó su proyecto, pero los patricios consiguieron posponer la votación para permitir que Lucio Lucrecio Tricipitino entrara en triunfo en Roma, montado en un carro tirado por cuatro caballos blancos y vistiendo la toga picta, que era completamente púrpura y adornada con estrellas doradas, y llevando sobre su cabeza una corona de laurel, en honor del dios Apolo. El segundo cónsul, Tito, Beturio, Gémino, Cicurino, entró en Roma en ovación, que era una forma menor de triunfo. Entraba andando y vistiendo una toga pretexta, que era la que utilizaban los magistrados, blanca y con una cinta púrpura, y llevando sobre su cabeza una corona de mirto, la planta sagrada de la diosa Venus. Un año después, 461 a.C., con Publio, Volumino, Amintino, Galo, y Servio, Sulpicio, Camerino, Cornuto, como cónsules, la propuesta terentilia fue presentada por todos los tribunos, aunque los patricios consiguieron posponer la votación mediante presiones, acciones judiciales, violencia y rebeliones hasta el año 454 a.C. Los tribunos de la plebe, que fueron reelegidos año tras año, abandonaron finalmente el proyecto de la ley Terentilia, con el compromiso del Senado de enviar una comisión a Atenas que estudiase las leyes de Solón, que estaban inspiradas por el principio de igualdad ante la ley. Integraron esta comisión Espurio, Postumio, Albo, Regilense, Aulo, Manlio, Gulsón y Servio, Sulpicio, Camerino, Cornuto. Tras pasar tres años en Grecia, al volver la comisión, en 451, se creó el Dezenviro, una magistratura extraordinaria formada por diez magistrados patricios que reemplazó al colegio de cónsules y eliminó la figura de los tribunos de la plebe. El Dezenviro, durante dos años, se encargó de redactar las leyes sustituyendo el derecho con su etulinario por el escrito y conformaron la ley de las doce tablas, que es la base del derecho romano, que fueron grabadas en planchas de cobre y expuestas en el foro. Las doce tablas no resolvieron el nexum, que quedó abolido en 326 a.C. con la ley Paetelia Papiria, que prohibía el encadenamiento, la venta y el derecho de dar muerte a los nexi. Con esta ley, el acreedor se separa del derecho de propiedad y el incumplimiento de la obligación no recae sobre la persona del deudor, sino sobre su patrimonio. Y se mantuvo la desigualdad no sólo entre patricios y plebeyos, sino también entre absidui, los poseedores de tierra, y los proletari, los pobres sin tierra, demasiado pobres para pagar impuestos sobre la propiedad y para realizar el servicio militar. Su papel en Roma fue la de tener hijos.